En esta ocasión viajaremos al País Vasco, más concretamente a Lemóniz, a la central nuclear maldita de Lemóniz. Y podremos observar todo lo que ocurrió en aquellas inmediaciones, en aquellas instalaciones actualmente totalmente desérticas y en ruinas. Pero antes, para poneros en contexto, debemos viajar a 1972, momento en el que España estaba sumergido en una dictadura franquista. Este gran y ambicioso proyecto se le encomendó a una empresa muy conocida, llamada Iberdrola, más conocida por todos vosotros como Iberdrola. La construcción e independencia eléctrica del País Vasco fue muy mal vista por todos aquellos habitantes de la zona, hasta tal punto de que se formaron organizaciones contra la central nuclear. Como esto no era suficiente, la banda organizada, llamada ETA, se puso manos a la obra y se tomó la justicia por su cuenta. Tanto fue así, que en la década de los 80, secuestró a un ingeniero de la central nuclear, contratado por Iberdrola, y posteriormente lo asesinó junto a uno de los trabajadores. Aparte de esto, hubo varios intentos de atentados, hasta que una bomba explotó dentro de la central nuclear de Lemóniz. Esto, añadido a que en los años 80, el proyecto causó una verdadera indignación entre la población vasca, y debido a ello se crearon organizaciones antinucleares, que presionaron al gobierno para el cierre de la central. Esto, más la puesta en marcha de la moratoria nuclear de 1983, no solo supuso el cierre de la central nuclear de Lemóniz, sino de todas las centrales nucleares en proceso de construcción en España. Así que, ahora sí, vamos a acoger a nuestro equipo y vamos a ir a investigar las instalaciones de Lemóniz, para haceros una pequeña historia de cómo está y de lo que pudo ocurrir en aquel momento. ¡Gracias! 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 ¡La revolución! ¡Gracias! Bueno, pues aquí estamos, ya llevamos cuarta de la zona para intentar entrar. Hemos intentado mirar por ahí abajo, pasa que está complicado la zona, está complicado el acceso. A ver, complicado sabíamos que iba a estar de todas formas, pero al ser tan de noche, la cámara no graba con todo esto tan oscuro y nosotros no vemos casi absolutamente nada. Vamos a probar otro acceso. Bueno, me voy a haber tenido unos guantes para las manos, por si hago una... Ya, hombre, es pino, sí. Ahora entra la fase de entrada de modo sigiloso. Absolutamente nadie se puede enterar de que hemos entrado aquí, ni de que hemos salido. Vamos a intentar pasar lo máximo desapercibido posible. Son las 7 de la mañana, bueno, aún no son las 7 de la mañana, pero... Esto es colosal. Bueno, chicos, debido a la situación, creo que vamos a... Vale, vale, están ahí los de seguridad. Lo que vamos a observar en frente nuestro son los dos reactores nucleares. La primera estancia y la segunda estancia nos encontramos con una segunda valla de difícil acceso y con la seguridad del perímetro por aquí, por la zona. Así que... Ahora sí. No se puede hablar. Hay que entrar rápido. Vale, vamos a entrar por aquí. Lo que nos vemos. Lo que nos vemos. Lo que vemos. Lo que vemos. Lo que vemos. Vale, chavales, pues ya estamos adentro, es colosal esto, por que os hagáis una idea. Vamos a ver qué grande que son, donde actualmente están los reactores mundiales. Nuestra misión ahora mismo es entrar a un acceso, una beta, para poder entrar al interior. Hacia los reactores, así que tenemos que buscar la forma de acceder hacia el interior. Esto es un muro sólido de un reactor más grande que mi cabeza. Es donde buscar la zona de acceso, así que vamos allá. Huele a cerrado, y da un miedo que te cagas. No os podéis ni imaginar el tamaño que tienen estas estructuras hechas de hormigón macizo. Increíble. Esto era la principal entrada de agua del mar hacia la central nuclear. Esto se llenaba de agua, y esto sería el agua que enfriaría los reactores nucleares. Como podéis observar, tiene la entrada por ahí. Entra por esta zona de aquí abajo. Vamos a seguir investigando. Vamos a seguir investigando. ¡Sosé y brains, no sabemos! Nosotros no sabemos sobre la prueba de agua. ¡Es el agua que harockido! ¡Sosé y nuncaрушan! ¡Sos o la libertaduggling están en falta! Vamos chavales Nos han costado más de dos horas Poder acceder al interior De la central nuclear Es tu logro, estamos adentro Ahora si, hay que andar con pies de plomo Muros y paredes de hormigón De más de 5 metros de alturas Es inmenso esto ¿Qué es esto? Vamos a ir hacia arriba ¿Esto cuántos pisos debería? No se puede hacer Vamos a ir hacia otro lugar Sí Esto antiguamente yo creo que serían oficinas con ordenadores Esto, oficinas Esto se encuentra en una situación pésima Yo creo que poco salve Puedo pasar yo creo El último no lo pises Esa locura chaval ¿Qué pasa? Es increíble Los reactores de la central nuclear del ecuestro Que nunca se llegaron a usar Tanto es así Que la banda de la que estaba muy activa en esta zona Una de las bandas más conocidas en el entorno español Puso una bomba en aquel reactor Actualmente se encuentra a metralla Y se encuentran desperfectos Apreciables a la vista Que podemos observar en cuanto entremos a ese mismo reactor Además de eso nos encontramos con una espalda totalmente de llámara Que como pueden observar Aquí Solo han dejado el hormigón Material que no sirve absolutamente para nada Simplemente para recordar Lo que por aquel entonces Fue un gran proyecto Y que nunca se llegó a completar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues actualmente Estamos en el reactor número 2 ¡Número 2! ¡Fua! ¡No, no, no! ¡La puerta del reactor roco! Vale Esto es una puerta blindada Aquí es donde estaría toda El acceso hacia abajo es un poco complicado De bastante altura Vamos ¿Abajo? ¿Sí? ¿Sí? Vale pues Acabamos de entrar En la zona del reactor número 2 Voy a ir hacia abajo constantemente Porque Cualquier paso en falso Podría ser como un fracaso En estos momentos Vale Esto Ahora mismo Os vamos a enseñar lo que sería el hueco del reactor Donde iría íntegramente el reactor nuclear Todo esto entendemos bajo la ignorancia Que estaría repleto de agua Y sería lo que refrigeraría al reactor en cuestión Eso Eso Sería la zona donde iría el reactor Entendemos que por aquí Todo esto Irían los operarios Entiendo Con muchísimas precauciones Esa puerta que está tapiada Es por donde meterían en su día El reactor en cuestión Y Posteriormente Con esta polea Mira que guapa Con esta polea Bajarían el reactor Que a su vez estaría constantemente refrigerándose con agua No sé si lo podéis observar Pero Tiene sus respectivas Tuberías Que por ahí Entraría el agua Y refrigeraría El reactor Metros Y metros Y metros De placas de hormigón Para que Para que la radiación Del reactor nuclear No saliera Hacia afuera Ahora mismo Estamos en una zona Que probablemente No estaría permitido el acceso Exceptuando En tareas De De reparaciones O cuestiones Muy, muy, muy puntuales Que evidentemente En el día a día No estarían por aquí Así que Vamos a aprovechar Porque esto se vive Una vez en la vida Un mesa Un mes Un mes Un mes Un mes Un mes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Esto qué dirán? Pedir materiales del 85. El 85. Fuente de alimentación, tengo unos electrónicos. Así son pesetas. Claro, estos son 1332 pesetas. Nada. Tomás. Tenemos un poco de agua. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues estamos dentro de las oficinas del segundo reactor, estamos en busca del aula central de donde se informatizaba absolutamente todo, todavía no sabemos dónde está, pero estamos en ello, estamos buscándola y nada, es increíble esto, tiene sistemas de prevención por todas partes, hay mesas, archivos, hay absolutamente de todo, está intacto. Hemos decidido que lo mejor es no coger nada, no tocar nada, dejar que esto conserve su magia original, vamos a reservar ahí platos, barcos, nivelas, todo, todo, absolutamente todo del día en el que esto funcionaba. Una pena que esto a día de hoy sea un auténtico cementerio dormidor, pero vamos a continuar ¿Te acuerdas por dónde salir, no? No. Pues sí. Escucha, ¿por cuánto vendrías aquí solo y sin linterna? ¿Solo y sin linterna? Por nada, por mil millones. Y por mil millones, ¿te has sacado un maletín? ¿Solo? Te digo ahora mismo, me voy yo con luz y tienes la YouTube afuera sin linterna ni nada, solo. Es que no salgo, ¿no? Y de no, pues vas tocando la pared y vas saliendo, hasta que encuentras. Yo creo que nadie, absolutamente nada, vendría aquí sin linterna, eso es lo primero. Y lo segundo, estoy totalmente convencido de que salir de aquí sin una pizca de luz sería absolutamente imposible. ¿Sí por qué? Pues para aquí, hermano, sí, para ahí. ¿Para dónde era? Para ahí, para ahí, sí, sí. ¿Tiene pinta de algo grande ya esto? ¿Eh? ¿Tiene pinta de ser algo grande ya? ¿Hay un brazo ahí? ¿Estas son oficinas ya? ¿Sí? ¿Puedo usar para megafonía? Ah, era un teléfono de megafonía. 20.000 likes. ¿20.000 likes? Y me lo doy a puncha aquí para llamar. ¿El baño? ¿Y todo? Pues ir al baño. Buah, esto es increíble, tío. Estamos en la sala de máquinas. La sala donde antiguamente se controlaba absolutamente todo. Desde cintas hasta monetizar absolutamente todo. Ordenadores que actualmente están en sus objetos, pero que en su día fueron tecnología a punto. Increíble. Bueno, pues como podéis observar, hemos llegado a la zona que peor parte se llevó de toda esta historia. Estamos en el reactor 1 al 1. Este es el lugar donde la banda puso y desinstaló la bomba. Me dejando de estos botones las enormes paredes de hormigón. Increíble, pero cierto. Aquí la banda de ETA colocó una de las bombas. No sabemos el lugar exacto. Pero sí sabemos que aquí se colocó una bomba. Y fue aquí, en este lugar. En el reactor número 1. Así que ahora vamos a entrar en la estripa de esta monstruosidad. Acompañarme y luego vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en el reactor número 1. Estoy viendo la guardia ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Para qué quede claro esto? ¿Para qué es, Álvaro? Para escapar. Para escapar. Los han pillado. La cámara está ahí. Está sin tarjeta de SD. No hay. Y vamos a intentar tirar esto hacia el otro lado y salir. Trepando con un muro de 4 metros. A ver si funciona o no. Una mano como un rappel. Espacio, eh. Espacio, espacio. Tranquilo. ¿Dónde tienes? ¿Esta? 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 En la otra mano izquierda a la cuerda. Izquierda a la cuerda. Ya está. Estamos enotreciendo la salida. Llevan toda la tarde detrás nuestro. Tenemos la zona de salida justo y adelante. Os llevo a la salida. Bueno. Pues nada, Central Nuclear. Nos despedimos hasta aquí. Y nos veremos en otra ocasión. Bueno. Una experiencia muy chula. Cosas increíbles. Una pena porque no hemos podido ver todo lo que queríamos ver. ¿Verdad, Alvaro? Vamos, corre con hijos juntos, eh. ¿Qué tal el sitio? Muy guapo. Espectacular. Y el sitio... Bueno. Que decimos adiós. Y nos vemos en la próxima, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Actualmente, la central permanece cerrada al público desde 1984, en cuya fecha tuvo lugar el último atentado en el cual se cobraría su última vida. Hoy por hoy, el recinto pertenece al gobierno vasco. Y dista mucho de ser lo que un día prometió ofrecer. La intención del gobierno vasco era crear piscifactorías. Que debido a su mal estado, rechazaron el proyecto. Mientras tanto, seguirá siendo lo que es. Un cementerio dormido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!